la construcción del instrumento político, pero parece que ya se está equivocando, hay una desesperación, de repente tiene un mal asesoramiento. Bueno, tampoco dice que está pidiendo datos, sino que a veces generalmente cuando para un consumo de un refresco en los ministerios uno anota y eso está pensando de qué va a hacer para conformar el Partido Socialista uno. Pero en su gobierno del compañero Morales, tanto énfasis se ha hecho por el compañero Marcelo Quirogo Santa Cruz, inclusive han hecho una ley en nombre de él, ¿no? Entonces yo creo que el Partido Socialista uno ha estado en el gobierno de Morales y está todavía como Partido Comunista y otros partidos, ¿no? Claro que no les ha dejado pintar el color. Yo creo que él conoce cuánta gente de Partido Socialista uno hay, porque él conoce, ¿no? Yo no soy presidente. ¿Cuántos de ese partido habrán? Porque no nos neguemos, el compañero Luis Arce Catecora siempre ha dicho que él se formó al lado del compañero que en paz descanse, don Marcelo Quirogo Santa Cruz. Eso no es secreto para nadie. Y ahora de ahí para allá, que el compañero presidente esté queriendo reactivar su partido, no tengo conocimiento. Yo voy a los ministerios. Nunca me dicen que yo me inscriba en Partido Socialista uno, ¿no? Entonces yo creo que aclarar al compañero Morales que tampoco presione demasiado, ¿no? Y yo creo que nosotros hemos venido formando el instrumento político y este gobierno a la cabeza de Luis Arce Catecora pertenece y es parte del instrumento político por la soberanía de los pueblos más y PSP. No hay otro frente político. Ni yo permitiría eso, que se suscite eso, que esté formándose un nuevo partido ni cuando sea a la cabeza de Luis Arce Catecora. Como hay voces que dicen que Luis Arce Catecora va a ser solamente presidente hasta mediados de 2023, entonces de repente eso le preocupa, ¿no? Y por ahí ellos comienzan a hacer eso. Será a través de un referéndum, no creo que sea a través de un golpe de Estado. Ellos lo saben porque ya no es secreto para nadie porque todo el mundo habla de eso, ¿no? Inclusive creo que el vicepresidente del mismo instrumento político ya le ha invitado a que se vaya Luis Arce Catecora. Entonces yo creo que ellos tienen planificado y yo no conozco porque tampoco asistimos a los ampliados de la Dirección Nacional y ellos nos informarán hasta cuándo va a permanecer Luis Arce Catecora porque eso ya están comunicando por medios de comunicación, por redes sociales. No creo que sea un invento o una imaginación de alguien muy atrevido en esas cosas.